Y bien señores, estamos aquí probando la nueva Crash Bandicoot Insane Trilogy con Samael López, señores, alias Samael Dinero, señor. ¿Cómo así? Uno de los gamers más poderosos a nivel de efectivo en este país, en la política dominicana. Queremos comprobar con Samael que es una persona que aparte de gamer, es muy carismático a la hora de jugar, muy emotivo. Se emociona si los juegos son buenos, si son malos, dependiendo de la sensación que le causen. Entonces él va aquí a comprobarnos a nosotros si el juego en verdad está o más fácil o más difícil o se mantuvo igual. Samael, ¿tú jugaste la entrega anterior? O sea, la de Play 1. La de Play 1, eso hace mucho, manín. ¿Pero la jugaste? Sí, pero hace mucho tiempo, hace casi 20 años. Hace casi 20 años, yo era un hombre... Muy viejo. Ha llovido, ha llovido bastante. Los empresarios siempre tienen su edad. O sea, ha llovido bastante del tiempo en que salió ese juego, el primero, a esta versión. Realmente han pasado más de 20 años. O sea, que no te acuerdas. Para ti esto es como un inicio fresco. Básicamente. Vamos a ver entonces, ¿qué le parece a Samael? La nueva Crash Bandicoot Insane Trilogy. Sigan con nosotros. Ahí es como él. Gira, gira, para que le das hoja. Vamos, Orija. Me da acá, mona, el diablo. Güey, de lo mío, ¿pa'nde va? Tú dices que voy a morir en este mundo, ¿de acuerdo? Está bien. Güey, güey, ¿pa'nde va? Güey. Güey, de lo mío, cuidado si te cae, que si te cae, me voy a dar una vaina. Tú empiezas a ir en cosas rojas. Tú empiezas a ir en el juego. No, ahí no. Pero no lo tiras al juego. Está seco, chico. Pero, maric***o, ¿brinca? Es que tú ya no estás brincando, de maric***o. Tú ya me estás esquillando, ya me estás esquillando, ya me estás esquillando, ya me estás esquillando, manín. Che, coño. Más. Ah, yo voy a pedir todo el video en ese pedacito ahora. Como todo un m***o. Sé la brincadera de baila, porque Rancé después me dice que brinca aquí. Y después me muero. Mami. Coñito. me va a dar un par de diagos aquí esta la ultima p*** de esta vida este juego el diablo wey donde va m*** comenzamos mal ya empezamos mal ya verdad no me agrada esto wey de lo mio wey wey c*** m*** m*** yo no compro ese juego para jugarlo porque me mando mi espalda pero m*** brinca como un hombre ok m*** 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 al mundo m*** 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 jajaja m la práctica es el maestro